Aquí en la audiencia sobre situación de personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua, denuncias de detenciones arbitrarias y falta de acceso a la justicia. Esta audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones no gubernamentales y yo les pediría cuando les pasemos la palabra que ustedes se vayan presentando. Quiero primero agradecer la presencia de ustedes y por otro lado lamentar la ausencia del Estado, tal como dije en la audiencia anterior, el Estado de Nicaragua ayer nos mandó una nota diplomática señalando que no participaría de esta audiencia, entre otras razones, diciendo que la audiencia era improcedente, puesto que la comisión tiene una presencia a través del meceni en Nicaragua y por lo tanto no corresponde realizar una audiencia pública en esta materia cuando está el meceni en el Estado de Nicaragua. Al respecto voy a volver a reiterar lo que dije en la sesión anterior, el meceni fue creado como un mecanismo de seguimiento y recomendaciones del informe de la visita a país que realizó la comisión en el mes de mayo y no obsta al cumplimiento de los demás mandatos y facultades que tiene la comisión, entre los cuales está la realización de audiencias públicas como un mecanismo para el monitoreo de la situación de derechos humanos en la región. Lamento la ausencia del Estado, hace tres años ya que el Estado de Nicaragua no participa en las audiencias públicas cuando tenemos que tratar temas relacionados con Nicaragua, me parece muy lamentable. Creo que las audiencias públicas son una oportunidad no solo para escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y tomar nota de las denuncias y las visiones que la sociedad civil tiene en los distintos países del continente, sino que también son una oportunidad para escuchar al Estado, conocer de parte del Estado su visión de la situación como también las medidas que se están adoptando y por lo tanto nos parece lamentable porque se pierde una oportunidad para la comisión de poder recoger de primera mano las distintas opiniones sobre distintas situaciones de derechos humanos y por otro lado poder establecer un diálogo. Dado que no está el Estado, voy a pasarle la palabra a los peticionarios para que puedan exponer por 20 minutos, luego le voy a dar la palabra a los comisionados y relatores aquí presentes para que ustedes posteriormente puedan responder. Entonces, si les parece partimos con 20 minutos. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados, señoras comisionadas. Las organizaciones peticionarias de esta audiencia agradecemos el espacio brindado para exponer sobre la agudización de la crisis de derechos humanos sin precedentes que vive Nicaragua desde el pasado mes de abril y la vulnerabilidad en que se encuentran todas las personas que exigen respeto a sus derechos fundamentales. Lamentamos también la falta de comparecencia una vez más del Estado de Nicaragua en este espacio. Queremos agradecer la labor que esta ilustre comisión ha realizado en Nicaragua en medio de condiciones muy adversas. Mi nombre es Alejandra Manabela de Sejil y en representación de las organizaciones peticionarias me acompañan en la mesa Félix Maradiaga del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua, Sara Enríquez de Mujeral en Acción, Violeta Delgado del Movimiento Autónomo de Mujeres y Beliza Guerrero de Amnistía Internacional. A continuación, Félix Maradiaga se referirá brevemente al contexto en que se desarrollan los hechos que abordaremos en esta audiencia y a las restricciones indebidas a la protesta social. Sara Enríquez hará referencia a la práctica de detenciones arbitrarias y los procesos de criminalización y uso indebido del derecho penal. Violeta Delgado abordará otros patrones de hostigamiento, persecución y las afectaciones particulares que sufren las mujeres defensoras. Finalmente, Beliza Guerrero expondrá nuestras peticiones ante esta honorable comisión. Doy la palabra a Félix Maradiaga. Muchas gracias. Desde hace más de cinco meses, Nicaragua se encuentra sumida en una crisis social, política y de derechos humanos caracterizada por la represión y respuesta violenta del Estado y agentes no estatales vinculados al partido de gobierno a las protestas ciudadanas. Desde abril, el Estado mantiene un despliegue de sus fuerzas de seguridad y de grupos parapoliciales que actúan de manera violenta y desmedida para evitar el desarrollo de las marchas autoconvocadas, usando inclusive armas de alto calibre y francotiradores. La lucha del gobierno contra el disenso sigue teniendo como principal estrategia el uso de la violencia y la generación de terror, así como la amenaza de criminalización y uso arbitrario de la privación de libertad. Según datos de las organizaciones, a la fecha se contabilizan más de 400 personas privadas de libertad en el marco de las protestas. Desde el comienzo de la crisis, al menos 1.900 personas habrían sido detenidas. En este periodo, se registra el mayor éxodo masivo de nicaragüenses en su historia reciente, con más de 23.000 nicaragüenses en desplazamiento forzado, principalmente hacia Costa Rica, enfrentando una grave crisis humanitaria. A pesar de lo anterior, el Estado niega su responsabilidad en los asesinatos, heridos, detenciones ilegales y arbitrarias, y tratos inhumanos en las cárceles. Así, el Estado intenta reflejar a nivel internacional que todo ha vuelto a la normalidad en el país, desde que los tranques y barricadas fueron levantados violentamente en el mes de julio por considerarles acciones terroristas. Lo cierto es que desde la fecha el Estado de Nicaragua sigue actuando al margen del Estado de Derecho, de su propia constitución política y del derecho internacional de los derechos humanos. Me referiré ahora a la violación al derecho de libertad de reunión y libertad de expresión a través de la criminalización de la protesta social. Bajo el gobierno Ortega Murillo, participar en una protesta pacífica en Nicaragua ha sido un acto de valentía ante los episodios de violencia, de turbas sandinistas y grupos de choque afines al gobierno. A lo anterior, se suma que el 28 de septiembre la Policía Nacional, a través de una nota de prensa, calificó de ilegales las manifestaciones y amenazó con llevar ante la justicia a quienes han convocado y convocan a la protesta contra el gobierno. Con lo anterior, se desalienta la protesta pacífica y se atenta contra la libertad de expresión y reunión. Así como ya indicamos, el Estado ha recurrido al uso de las fuerzas policiales junto a fuerzas de choque para infundir miedo a la población. Sin embargo, ante la agresión de estas fuerzas de choque contra la población civil, la Policía Nacional permanece pasiva y al mismo tiempo, estas agresiones siguen sin ser investigadas. Además, se vulnera el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y de la población nicaragüense en su conjunto, ya que estos son agredidos en el contexto de las marchas y de la cobertura de la noticia, como sucedió con el asesinato del periodista Ángel Gaona. Este tipo de hechos se dan en los principales centros urbanos del país. Sin embargo, en las zonas rurales y con poblaciones indígenas, el ejército intimida a la población. En esas zonas, la represión se recrudece, dada la menor presencia de los medios de comunicación. El Estado también ha recurrido a la convocatoria de contramarchas y la ocupación de espacios públicos para impedir la realización de marchas convocadas previamente para protestar contra la actuación del gobierno. Igualmente, ha implementado el cierre de las vías de comunicación para salir o ingresar a las principales ciudades y comunidades donde se llevan las protestas. Además, se ha dado la criminalización de la protesta a través de la imputación de cargos penales a los dirigentes sociales que las promueven o participan en ellas. De hecho, se han criminalizado hasta las expresiones más creativas e inofensivas de protesta, como la utilización de globos azul y blanco. Por otro lado, se ha identificado la existencia de mayor saña contra grupos vulnerables como dirigentes de comunidades indígenas, comunidades rurales, movimientos de mujeres, estudiantes, sectores populares urbanos y miembros de las comunidades LGTBI. Todas estas conductas son cometidas como parte de una política de Estado contra la población civil. Todas ellas han tenido el propósito de desalentar, obstaculizar e impedir la libre reunión, movilización y expresión del pueblo nicaragüense. Le cedo la palabra a Sara Enríquez. Muchas gracias. Me referiré a las detenciones arbitrarias y el uso indebido al derecho penal. Pese a que la legislación de Nicaragua recoge la obligación del Estado de respetar el derecho a la libertad personal, desde junio se registra un aumento en las detenciones arbitrarias y el uso indebido del derecho penal contra manifestantes en general y líderes de movimientos. La constitución política señala la obligación del Estado de poner a toda persona detenida a la orden de autoridad competente o bien liberarla dentro de un plazo de 48 horas, sin embargo, este plazo no se cumple. En los casos de conocimiento de amnistía internacional, debido a la falta de control judicial, los familiares de personas detenidas han recurrido a la interposición del recurso de exhibición personal. Sin embargo, a los operadores de justicia encargados de resolverlos se les impidió el ingreso a las cárceles. Esto implica que los jueces no han podido verificar el estado físico de los detenidos ni revisar sus expedientes. Las organizaciones nacionales e internacionales han documentado que la mayoría de las personas detenidas son gente humilde, empobrecida y trabajadora, dado el carácter popular de las protestas. Las personas son detenidas mientras circulan en las calles, durante o después de una marcha, en sus casas mediante ingresos ilegales que realizan en horas de la noche y la madrugada. Usualmente son llevadas a cabo por la policía y o por elementos armados progubernamentales y solo, excepcionalmente, por las fuerzas armadas. No se llevan a cabo con órdenes de arresto ni registro. Se hacen sin comunicar a los detenidos información acerca de las causas de las detenciones o de los derechos de los detenidos. Inicialmente, se mantiene incomunicada la persona detenida sin acceso a familiares o abogados y solo se confirma a los familiares de la detención varios días después del arresto, convirtiéndose en una forma de desaparición forzada. Además, no existe un registro público de los nombres y lugares de detención de las personas privadas de libertad, aumentando el riesgo al que están sometidos. Por otro lado, el CENID ha señalado que son comunes los casos de detenciones colectivas. También el CENID ha recibido testimonios en los que se demuestra la existencia de torturas físicas contra las personas detenidas, incluyendo quemaduras con pistolas de electricidad y o cigarrillos, el uso de alambres de púas, golpizas con puños y tuberías e intentos de estrangulación y torturas psicológicas. Como amenazas de muerte, asimismo, varones y mujeres han denunciado haber sufrido violencia sexual. En relación al acceso a la justicia, quienes protestan se enfrentan a procesos de criminalización, como ser incluidos en listas de personas como golpistas, ser fotografiados, difamados públicamente, responsabilizándoles de hechos falsos, ser etiquetados como terroristas en perfiles falsos de redes sociales, a que sus datos personales sean expuestos, poniéndolos en una situación de riesgo, a las amenazas de muerte y quema de sus casas. Como parte de la estrategia de criminalización de la protesta, el Estado está utilizando la Ley 977 contra el lavado de activos, el financiamiento y el terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta ley fue creada para fines distintos para los cuales está siendo utilizada. Tipifica el delito de terrorismo de modo tan amplio y abstracto que está amparando la persecución penal de las personas opositoras al gobierno. Las personas son detenidas con sus acusaciones falsas, motivo por el cual la mayoría de las personas no están siendo llevadas a juicio. Sin embargo, para enjuiciar a los líderes de los movimientos, el Estado ha actuado de manera célere. De especial preocupación resulta la conocida falta de independencia del Poder Judicial en Nicaragua. Los procesos penales se basan en testimonios rendidos bajo tortura en manos de la propia policía o de agentes parapoliciales para obtener pruebas falsas que sustenten esas acusaciones. También se fabrican testigos y víctimas falsos. Además, no se permite el ingreso de familiares a las audiencias ni el monitoreo externo. Los abogados defensores se ven constantemente amenazados al punto que muchos han debido optar por el exilio. A la fecha, no se conoce de acusaciones ni detenciones de parapoliciales, miembros de turbas o policías responsables de los asesinatos y de los demás delitos cometidos contra quienes protestan. Siendo que las detenciones se realizan en el contexto de esta protesta cívica, estas personas se reconocen como presos y presas políticos. Resaltamos de manera particular las detenciones de Medardo Mairena y Pedro Mena, dirigentes campesinos del movimiento anticanal detenidos en el aeropuerto de Managua sin respetar que Medardo era integrante de la mesa del diálogo como parte de la Alianza Cívica por la Libertad y la Democracia. Luego siguieron otras detenciones ilegales como la de Irlanda Jerez, detenida en la calle, una dirigente del mercado oriental de Managua. Brenda Muñoz de Dirián, quien padece de una grave enfermedad. Santiago Fajardo y el matrimonio de Cristian Fajardo y María Lidia Peralta, líderes cívicos de Masaya. Los hermanos músicos de Ginotepe, Luis Juan Carlos y Jarvin Geinar Baltodano. Las hermanas Olesia y Tania Muñoz, profesoras de música y del coro de la Iglesia Santana de Niquinomo. Los exmilitares del ejército Carlos Brenes, integrantes del Frente Amplio por la Democracia FAB y Tomás Maldonado, ahora pastor evangélico. Noel Valdés, líder cívico de Matagalpa. Los jóvenes líderes estudiantiles y o participantes de las marchas como Bayron Estrada, Nairobi Olivas, Luis Quiroz, Juan Pablo Alvarado, Yaritza Mairena, Victoria Obando, lideresa de la Mesa Nacional de la Diversidad Sexual, Levis Rugama, Amaya Coppens, Sergio Midense, Yubran Suazo, Edwin Carcacha y Jonathan Pérez, el profesor Juan Bautista Guevara de Ticuantepe, el profesor dirigente sindical universitario Ricardo Baltodano, Luis Enrique Cuevas, a quien le allanaron su casa y lo detuvieron por vender banderas patrias y sin tíos en las marchas de León, a Carlos Valle, papá de Elsa Valle, liberada hace una semana, detenido al final de una marcha por la libertad de los presos políticos, el colmo a Miriam del Socorro Matus, Doña Coquito, de apenas 76 años, vendedora de agua helada y que fue detenida violentamente por la policía el domingo 30 de septiembre porque regalaba agua a las personas que marchaban. Ella fue puesta en libertad horas después. Con la sonrisa y la fuerza de estos presos políticos y con el recuerdo de Matt Romero, cedo la palabra a mi compañera Violeta Delgado. A continuación, nos referiremos a otros patrones de represión y persecución implementados por el Estado en las últimas semanas contra la población civil. Persecución y despido de funcionarios públicos, personas trabajadoras del sector salud y educación, aproximadamente 240 médicos quienes han recibido sus cartas de despido de manera injustificada motivadas por la atención médica brindada a las personas heridas, su participación en las protestas o por el hecho de negarse a participar en actos de gobierno. El encarcelamiento de familias enteras, hermanos Fajardo, hermanos Heinar Baltodano, hermanas Muñoz, familia Pérez, como un método de represión, violencia y amedrentamiento. El acoso y criminalización al trabajo de derechos humanos que realizan organizaciones no gubernamentales. Esta semana fue allanado el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, cuyas oficinas y archivos institucionales fueron requeridos por autoridades policiales y judiciales y por una investigación de delitos de financiamiento al terrorismo y emitida la orden de captura contra su director. La violencia sexual y violación dirigida a familiares de defensores de derechos humanos, que además conlleva la negativa a recepcionar la denuncia por parte de las autoridades como una forma de intimidación y presión para el exilio forzado. La iniciativa nicaragüense de defensoras de derechos humanos ha recibido, desde el inicio de la crisis, 182 denuncias de mujeres defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de diversas formas de agresiones. Muchas de las denuncias corresponden con las violaciones de derechos humanos ya descritas. Sin embargo, de acuerdo con la información con la que cuentan las organizaciones presentes en esta audiencia, en el caso de las mujeres detenidas ha sido utilizada la amenaza de la violencia sexual. La iniciativa de defensoras ha registrado casos en los que jóvenes detenidas arbitrariamente y secuestradas y llevadas por grupos armados irregulares o agentes policiales a centros de detención públicos o clandestinos, fueron víctimas de violación sexual como mecanismo de tortura durante las detenciones. Así, por ejemplo, el uso de la violación durante los interrogatorios en el chipote se ha documentado con varios testimonios. De igual forma, las campañas de estigmatización en redes sociales, generalmente basados en cuestiones relativas a la orientación sexual y a la expresión de género, han reproducido estereotipos misógenos. Por último, algunas personas defensoras han tenido que tomar la difícil decisión de desplazarse hacia otros territorios dentro o fuera del país debido a los ataques y amenazas perpetradas contra ellas y sus familiares. Cedo la palabra a Belisa Guerrero. Las organizaciones peticionarias solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana que, primero, de acuerdo con sus facultades, continúe monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua y dé seguimiento a la implementación de todas sus recomendaciones, exhortando al Estado nicaragüense a brindar las condiciones adecuadas para llevar a cabo la labor de sus mecanismos especiales, el GIE y el MECENI. Segundo, insta al Estado de Nicaragua a permitir el monitoreo de los centros de detención por parte de las organizaciones nacionales de derechos humanos y los organismos internacionales. Tercero, exhorta al Estado a abstenerse de hacer uso indebido del derecho penal para criminalizar a quienes defienden derechos humanos en el país. Cuarto, exija al Estado la liberación de las personas ilegalmente detenidas en el marco de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. Quinto, urja al Estado de Nicaragua la implementación de las medidas de protección otorgadas por esta ilustre comisión en común acuerdo con las personas beneficiarias. Sexto, recuerda al Estado nicaragüense las obligaciones internacionales relativas a la garantía del derecho a la protesta pacífica, la libertad de reunión y la libertad de expresión. Y séptimo, exhorta al Estado de Nicaragua a garantizar la integridad personal y el reingreso seguro a Nicaragua de todas las personas que participan en esta audiencia. Gracias. Primero, quiero agradecer el testimonio que ustedes nos han dado hoy en el día de hoy y saludarlo por la valentía de estar acá hoy día. La situación de criminalización de defensores es un tema que la comisión ha estado denunciando ya de manera permanente en el último tiempo y es una situación que nos preocupa. El secretario ejecutivo, si no me equivoco en la audiencia anterior, habló un poco de ese tema, como nosotros hemos visto cómo han ido cambiando los patrones, ¿cierto?, de violación a los derechos humanos y creemos que la situación más urgente en el día de hoy tiene que ver precisamente con la situación que ustedes nos están exponiendo, que es la criminalización. La verdad es que es bien impresionante ver las fotos. Yo en lo personal de repente veo fotos, nosotros cuando fuimos en la primera visita de trabajo y luego en junio, ya no recuerdo la fecha, pero en junio, varios de las personas que están hoy día detenidas, ¿cierto?, hay gente que se acercó a la comisión con quienes nosotros escuchamos testimonios. Entonces, es bien impresionante ver las mismas personas que estuvieron conversando con nosotros, dándonos sus testimonios y su visión de la situación en Nicaragua, hoy día estén presos y acusados por terrorismo y otros delitos muy graves. En lo personal es una situación que me imagino, yo no lo debería decir, pero a veces a mí me angustia en lo personal no poder hacer más de lo que hemos hecho, pero quiero reiterar lo que dije en la audiencia anterior, que nosotros como comisión estamos utilizando todos los mecanismos que tiene la comisión de monitoreo, seguimiento y denuncia y vamos a seguir haciéndolo y quiero insistir en ese compromiso. Yo entiendo que para muchos los defensores y defensores de derechos humanos a veces la situación es angustiante y quisiera que la comisión a mí muchas veces me dice, pero aparte de denunciar haga algo más. Quiero señalar que la comisión tiene mandatos específicos y nosotros tenemos que actuar dentro de nuestro mandato y no vamos a renunciar a ninguna de las acciones y mandatos que tenemos, pero tenemos que actuar dentro de determinados mandatos. No podemos hacer más de lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo y nuestro compromiso va a ser permanente y tenemos un equipo de trabajo que está ahí permanentemente y que ustedes saben que los defensores de derechos humanos pueden recurrir al equipo del MECENI, hacer llegar los testimonios y es muy importante seguir contando con los distintos testimonios. Es una manera también de ir estableciendo una verdad para el día de mañana y por lo tanto es muy importante que nosotros sigamos recibiendo los testimonios, incluso cuando se espera que de esos testimonios pasen cosas que no pasan, pero es una manera de ir registrando la situación que está pasando y ir creando una verdad para el día de mañana y eso es muy importante. Yo antes de pasarle la palabra a los comisionados hay un tema que quisiera, que es un tema que aparece de manera recurrente, pero quiero ser bien franca, yo no tengo muy claro el patrón y quisiera preguntarles un poco más, ¿qué tiene que ver con las denuncias de violencia sexual? Usted, cierto, habló de, si no me equivoco, 187 denuncias de violencia sexual y es un tema que quisiera, si ustedes pueden referirse con mayor detalle a eso, si tienen mayor información. Nosotros hemos recibido algunas denuncias, pero quiero ser muy franca, que han sido denuncias aisladas y a mí no me queda claro, estoy hablando de título personal, si eso ya es un patrón o no lo es y por eso me es muy importante poder contar con esa información. No sé, quiero ahora darle la palabra a mis colegas, el comisionado Viguren, que es el relator de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Bien, muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todas, a todos, aunque no son buenos cuando se escucha lo que aquí se escucha. Efectivamente, la Comisión Interamericana, como ya señaló la relatora Urrejola, la Comisión Interamericana está realizando todos los esfuerzos a su alcance para contribuir a enfrentar esta situación de vulneraciones ya sistemáticas a los derechos humanos y en particular que afecta a defensoras y defensores de derechos humanos. La presencia del MECENI, del grupo de expertos, las visitas que se han realizado desde la primera que hicimos a poco de iniciado los hechos más violentos de enfrentamiento en mayo y las visitas ulteriores que han realizado miembros de la Comisión, el tener un equipo profesional allí. Pero claro, sentimos y sobre todo cuando se escucha lo que ustedes nos comentan, que no es que nos resulte nuevo, porque tenemos un seguimiento permanente de la situación de Nicaragua desde la Secretaría Ejecutiva, pero sí pues, o sea, nos recuerda no solo a nosotros, y lo importante es que estas audiencias, además de poder estar abiertas a quienes aquí asisten y a quienes las siguen a través de Internet, es una forma de difundir, de llamar la atención a la comunidad internacional de lo que pasa, y por eso no solo, como ya dijo nuestra presidenta de la sesión, lamentamos, sino cuestionamos severamente esta reiterada inasistencia del Estado, porque es incumplir sus compromisos internacionales, pero es también falta de respeto a la sociedad civil para responder sobre asuntos que aquí se plantean y que sería mucho mejor, mucho más fructífero, poder escuchar explicaciones, respuestas, justificaciones, cada quien saca sus conclusiones. Pues bien, cuando nosotros fuimos a esa visita, un elemento plenamente difundido y que por lo que ustedes señalan se confirma que había razón, es que muchas de las víctimas en ese momento ya de los primeros actos de represión a las protestas sociales decían que no tenemos ninguna confianza en acudir a la policía o a las instituciones fiscales o judiciales para presentar nuestra denuncia, porque no va a ser acogida. Ni siquiera el sistema judicial hay la expectativa de una investigación, un esclarecimiento, una sanción. Lo que ustedes aquí nos traen, obviamente, corrobora, ya después de varios meses de estos sucesos, esa situación. Y claro, uno tiene que preguntarse, como decía Antonia, bueno, además de esto, ¿qué podríamos hacer para enfrentar esta situación cuando el sistema judicial no responde, no tiene independencia? Me gustaría si en su momento ulterior de intervenciones tienen noticia o nos pueden comentar de algún caso que pudiera haber sido eficaz, si existe alguna decisión, investigación fiscal, judicial, que pueda haber servido para recuperar una libertad arbitrariamente conculcada o para algo, o si no hay mucha esperanza por allí. Muy preocupante también esto que señalan sobre la utilización de tipos penales referidos a otros supuestos, como el tema del terrorismo. En una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, no sólo la acción de los defensores de derechos humanos tiene que estar garantizada, sino además, y con todo derecho, del opositor político también. O sea, ser opositor político no es un delito, en tanto se desarrolle una oposición dentro de los marcos que la ley señala. Entonces, tipificar como terroristas o como golpistas a quienes tengan legítimamente una posición contraria a un gobierno, como es legítimo también, quienes puedan tenerla favorable al gobierno que finalmente ha sido elegido democráticamente. Pero es muy grave esta utilización penal o esta distorsión penal de figuras que, si no hay confianza en una independencia judicial, quien sea involucrado, procesado, inculpado, corre severos riesgos de ser penalizado por este tipo de conductas. Y por eso me gustaría conocer también si hay algunos datos concretos sobre estos procesos judiciales, estas imputaciones judiciales, cómo viene repercutiendo en el caso de defensores y defensoras. Bueno, ya Antonio habló del tema de amenaza y violencia sexual que será explicado por ustedes, que es realmente alarmante, pero creo que el reto que ahora se nos impone, bueno, a ustedes en sus propuestas, que tomamos debida nota de ellas y que las asumimos plenamente porque estamos en la misma dirección, pero sí pensar, y también nosotros en la comisión, pensar, como decía Antonia, qué más, qué otras cosas se puede hacer para revertir una situación interna en el campo de que cese este tipo de acción de fuerzas oficiales o de grupos parapoliciales o paramilitares o grupos de choque partidarios. ¿Qué hacer? ¿Qué más hacer? Ahí también el papel de los órganos políticos del sistema, como la OEA y la comunidad internacional, es muy importante porque nosotros tampoco como comisión ni somos tan fuertes ni podemos cubrir todos los campos. Entonces creo que se nos impone una tarea efectivamente también creativa, decir, a ver, ¿qué otros escenarios para proteger a las defensoras y defensoras de derechos humanos podemos seguir realizando? Me gustaría, si también nos pueden contar, para terminar, de la información que ustedes tienen, el papel que puedan estar cumpliendo, la utilidad que puedan estar brindando, el más de un centenar de medidas cautelares que hemos otorgado para personas y sus núcleos familiares o el papel del mecanismo del MECENI, en qué medida y cómo sienten ustedes que puede ser útil la labor y su continuidad allí. Gracias. Gracias, comisionado Iguren. Comisionado Hernández. Gracias, gracias, presidenta. No quiero repetir lo que ya expresé en la audiencia pasada, está muy vinculada a lo que hemos escuchado ahora. Y también mi visita como relator de Personas Federales de la Libertad, la que realicé del 18 al 20 de septiembre, está también muy vinculada con las presentaciones que ustedes han hecho. En ese sentido, coincido totalmente con los planteamientos que han hecho ustedes, sobre todo el tema del abuso de las figuras de derecho penal para la criminalización de la protesta. Son aspectos que hemos recogido en ese informe y hay llamados muy concretos al Estado de Nicaragua para que corrija esa situación. Quisiera solamente agregar algo que, en complemento a lo que han dicho mis colegas, la comisionada Urrejuala y el comisionado Iguren. Primero, es muy importante que sigamos documentando absolutamente todos los hechos que están ocurriendo. Afortunadamente, contamos con una presencia en el terreno, única, única en nuestra historia. Tener una presencia permanente en Nicaragua a través del Mesenie es una herramienta fundamental y una de las tareas que ha venido haciendo de manera muy destacada es precisamente la de recabar información en tiempo real en el terreno. Entonces, tenemos que seguir trabajando con ustedes y el Mesenie está a su disposición, se nutre muchísimo, se beneficia mucho de los testimonios que ustedes aporten. Segundo, que quisiera resaltar es que en aquella visita que hice del 18 al 20 de septiembre, a través de los testimonios de los familiares de las personas detenidas y de las organizaciones de la sociedad civil, sí pudimos observar que hay un patrón en las detenciones, en los procesos penales y en las condiciones de internación que son preocupantes. Hay otras denuncias de tipo aislado que nos cuesta trabajo saber si hay un patrón generalizado. No obstante, son situaciones graves que hay que documentar y hay que denunciar. Por ejemplo, una de las quejas más recurrentes que escuchamos de los familiares de las personas detenidas son los malos tratos que reciben en el momento de la detención y sobre todo mientras están detenidos en el chipote. Y ahí hay denuncias muy específicas de casos de mujeres que han recibido malos tratos con violencia de género de manera muy destacada, actos intimidatorios, como por ejemplo levantarlas en la madrugada, que tomen baños, ponerlas desnudas, hacer sentadillas. Hay un caso inclusive que se nos informó, se nos comunicó de una mujer que fue violada en las instalaciones del chipote. Fue esto en el marco de una reunión que tuvimos con los familiares de las personas detenidas. Invitamos a los familiares que nos dieran más información por respeto a su privacidad. No tomé yo el nombre, pero sí invité a que se hiciese esta denuncia. Son casos que nos preocupan y que sean parte de un patrón generalizado, sean actos aislados, hay que documentarlos absolutamente todos. Pero también, y aquí el llamado que hacen nuestros colegas es muy importante, también nos ayudaría muchísimo conocer cuando haya decisiones judiciales que se den en beneficio de las personas detenidas. También creo que esas hay que documentarlas y hay que hacerlas públicas. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos conocimiento de la decisión de liberar a tres personas que fueron detenidas. La comisión lo hizo público, tomó nota de esta liberación en un tuit la semana pasada. Es también muy importante ver cualquier situación de alivio o de mejora, todo con el propósito de ir teniendo la figura más, la película más completa. Siento la misma impotencia que mis colegas, la misma impotencia que embarga al secretario ejecutivo, al relator, a la secretaria ejecutiva adjunta. Todos en la comisión sentimos una gran impotencia, pero no hemos dejado de hacer lo que nos toca hacer con base a nuestro mandato. Sentimos una responsabilidad especial de ejercer nuestro mandato en esta situación tan grave y no hemos escatimado esfuerzos de creatividad y de imaginación para ver qué más podemos hacer. La retroalimentación que ustedes nos den siempre, siempre será importante. Nicaragua está presente en nuestro trabajo, es nuestra prioridad, no están solos. Gracias, comisionado. Secretario ejecutivo. Comisionada, comisionados, quería hacer dos comentarios. Primero, una preocupación con el contexto de las protestas. Estamos observando de manera muy clara que cuando pasan las manifestaciones de las personas que apoyan al gobierno, estas manifestaciones ocurren dentro del marco de seguridad y al final se genera toda la protección de todas las personas y no hay hechos de violencia. Pero cuando la oposición o los manifestantes o las personas que están luchando contra ese ambiente de represalias salen a las calles y convocan sus marchas, estas marchas siempre al final resultan o con personas heridas o con personas muertas. Esta es una situación que debemos observar con mucha atención, porque para mí solo hay dos explicaciones que sean razonables. O la policía estatal es selectiva y está haciendo muy bien su trabajo en proteger un grupo de personas y no está haciendo bien su trabajo en proteger el otro grupo de personas, sea cual sea la posibilidad aquí, la verdad que el Estado está fallando en su obligación de proteger a todos sus ciudadanos, a todos sus ciudadanos, o está claro que la violencia está dirigida a un lado, está dirigida a un conjunto de personas dentro del país, está claro cuál es el objetivo de la violencia, para dónde está dirigida la violencia, qué es exactamente el grupo social para promover represión a la disidencia y a la oposición política. Y también en esta hipótesis el Estado falla en su obligación de asegurar el derecho o el ritmo a las protestas dentro del país. O sea, sí o sí, la responsabilidad por esta violencia que pasa en Nicaragua es una responsabilidad estatal. He escuchado de algunas personas que lo que explica esta realidad es que los manifestantes se autoatacan, totalmente contra la lógica, o se autoatacan para generar una violencia o una confusión social. Si ese fuera el objetivo, ¿por qué entonces no atacan la marcha de los gobernantes? Entonces, es totalmente ilógico esa explicación, es en contra del mínimo de racionabilidad, pero eso llama una vez más a las autoridades estatales a su deber de proteger a las personas. Y el segundo aspecto, con el uso de la tipología de terrorismo para el encuadramiento legal de los manifestantes, el comisionado Joel Hernández, en su visita, ha declarado que el terrorismo no tiene nada que ver con el contexto de las protestas en Nicaragua. Y así es, efectivamente. Porque si Nicaragua se presentaba al mundo en abril, como el país que tenía los mejores índices de seguridad y estabilidad de seguridad ciudadana de la región, ¿qué significa? ¿Qué significa que Nicaragua en cinco meses se ha transformado en el país más productor de terroristas en el mundo? ¿En cinco meses? Entonces, no hace ningún sentido ese tipo de uso de figuras penales como terroristas para encuadrar el derecho de los manifestantes en expresar sus opiniones contrarias al gobierno. Entonces, esos son aspectos que ameritan una atención muy especial y creo que la comisión, una vez más, por las palabras de los comisionados que antecedieron, reitera en el estado de Nicaragua que por medio de nuestro mecanismo de seguimiento en el país tenemos toda la buena voluntad de incluso apoyar, y nuestra disposición, de incluso apoyar a la identificación o el desarrollo de protocolos adecuados, acordes a los estándares interamericanos, en el manejo de protestas, en el manejo de la seguridad pública, en la protección a la amplia defensa de las personas, al debido proceso legal, y el mecanismo de seguimiento que está instalado dentro del país también puede prestar esta importante labor, esta importante contribución. Gracias. Relator de Libertad de Expresión. Hola, hola. Hola, ahí está. Hola. Hola, ahí sí. No, bueno, agradecerles, me siento muy representado por los comentarios del comisionado, del secretario ejecutivo. Únicamente, me parece que hay una tarea importante que ha venido haciendo la comisión a través de estos distintos instrumentos de desmontar un Estado, digamos, de desinformación que se propaga desde el propio Estado respecto a, digamos, la legitimidad de lo que es las manifestaciones y tratar de presentarlas como terribles actos terroristas, una subversión, un enemigo interno, etcétera, que tiene el Estado. Y en ese sentido me parece que sería importante que ustedes nos puedan proporcionar las decisiones que se están produciendo en materia de aplicación del derecho penal, tanto a favor como en contra de manifestantes, a los efectos de que de algún modo podamos hacer un análisis jurídico de la aplicación de esa figura a la luz de los estándares interamericanos. La comisión, la relatoría en todos los países en general ha establecido un estándar de que las figuras vagas, amplias, ambiguas, como las de seguridad, las que protegen la seguridad nacional, el terrorismo, etcétera, aplicadas a defensores de derechos humanos y activistas, obviamente muchas veces son motivo de criminalización. Y creo que sería bien importante poder hacer un análisis jurídico para justamente contribuir a que otros organismos internacionales, de la comunidad internacional, vea cuál es la aplicación que se está haciendo en Nicaragua. Gracias. La secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Gracias. Buenas tardes. Gracias, comisionado Rejola. Solamente para completar y para hacer unas precisiones muy puntuales de carácter técnico y tiene que ver más con los nuevos patrones de represión que se han planteado, la necesidad de documentarlos adecuadamente, pero además pedirles, invitarles a que trabajen con nosotros con nuestro equipo, tanto en terreno como el que tenemos también en la sede trabajando permanentemente en los temas de Nicaragua para consolidar las cifras, a un punto que el Estado ha cuestionado en diferentes medios de comunicación. Entonces, es la diferencia que existe entre las cifras que registran organizaciones que tienen que ver con personas fallecidas en el marco de las protestas, personas… Y sobre todo también el fenómeno de la desaparición forzada, que a pesar de los exigentes esfuerzos que se han realizado, tampoco hemos podido documentar adecuadamente. Entonces, eso simplemente, relatora Rejola, hacer una invitación para trabajar de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil y reiterar, pues, obviamente, el llamado al Estado a proveer esas cifras también. Muchas gracias. Les voy a dar la palabra, si les parece, 10 minutos, para que puedan responder nuestras inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias. Me quisiera, por asuntos de brevedad, referir muy puntualmente, aunque quisiéramos dar más información, el tiempo nos lo permite, a un par de temas. Violencia sexual. Este es uno de los aspectos más difíciles de documentar, precisamente, como ustedes lo conocen mejor que nosotros, por la resistencia de las víctimas a, luego que han salido, ellos han sufrido el abuso, a dar los datos. Pero desde la perspectiva del instituto que dirijo, dado que nuestra fortaleza es el manejo de datos, nos parece curioso que de los seis médicos que hemos entrevistado, los cuatro de ellos han atendido casos de violación sexual. Así que ustedes pueden hacer una estimación estadística de esto, y me parece a mí que es un elemento importante. Quisiera agregar que también hay un rango de violencia, en donde ciertamente es un patrón la amenaza de violación. Y luego el tema de la consumación de la violación sexual, obviamente son casos más aislados, pero sí podríamos decir que la violencia en su conjunto, como un rango de distintas expresiones de violencia, es la más común, dado que, dentro de los distintos tipos de tortura y tratos inhumanos, es uno de los más, entre comillas, fáciles de ocultar, en comparación a otro daño físico que puede ser ocularmente más identificable. Con el tema de los beneficiados de liberación, hay un patrón muy preocupante, y voy a citar dos casos muy concretos, el caso de Elsa Valle y de Valesca Sandoval, que al ser liberadas son expuestas públicamente, como que fueron liberadas por haber dado información, y eso las expone inclusive frente a sus colegas. Hemos encontrado que ese otro de los patrones es sumamente preocupante. Finalmente, con el tema de las cifras, quisiera nuevamente darles otro dato, y es que hemos encontrado que en uno de cada tres personas entrevistadas, familiares que han perdido a personas en las protestas, por lo menos en uno de cada tres casos, en los casos concretos de hospitales públicos, se les quiso forzar a alterar el acta de defunción. ¿Qué nos puede llevar a concluir esto? De que el número de asesinatos puede ser sustancialmente mayor, porque muchos familiares han accedido a alterar el acta de defunción para poderse llevar el cuerpo de sus familiares. Gracias. Sí. En relación al tema de normalizar lo que está pasando en Nicaragua, que es como la intención que el gobierno tiene, el pueblo nicaragüense se ha encargado en demostrar lo contrario, y sigue en las calles a pesar de las amenazas, a pesar de las balas, y creo que esa es la fuerza que empuja al nivel internacional a que seamos o sean creativos para salir de ese nivel de impotencia. Obviamente tiene que salir más allá del ámbito de los derechos humanos, y ya con los estados como la OEA, donde también revise qué posibilidad hay de acelerar mecanismos y puestas de sanciones o medidas que realmente den mayor impacto y golpe al gobierno que está matando y encarcelando y siguiendo a la población que se manifiesta. Otro sentido en relación a las cifras de los desaparecidos ha sido nuestro principal pegón, dado que no existe una posición, digamos, oficial, de dar a conocer a quienes ha encarcelado, todo lo que mencionaba Félix del manejo, y además decirles que hay mucho miedo. Yo quiero ponerle el ejemplo de León cuando se asesinaron a los jóvenes de su tiaba. Nosotros estábamos monitoreando quiénes eran los que habían muerto, y quiero decirles que los jóvenes fueron llevados por la misma policía que fue asesinada a Leodra, y ahí médicos del hospital estaban desesperados porque nadie llegaba a traer, y cuando llegaron a traer los muertos, a los chavalos asesinados, fueron las empresas funerarias. Y nos tuvimos que informar que la familia tenía miedo de llegar a retirar a sus hijos muertos, para que ustedes dimensionen el nivel de miedo al que ha sometido este gobierno a familias principalmente empobrecidas que no sienten que tienen el recurso de alguien que inmediatamente les proteja. Y eso tiene que ver también con la puesta de la denuncia, y ahí es donde tenemos el problema de las cifras. Entonces, el CENID, por ejemplo, te da la cantidad de personas asesinadas una vez que tiene demostrado todo. Sin embargo, hay otros organismos de derechos humanos que atienden los llamados con miedo desde los lugares lejanos, y dicen, a mí me mataron a mi hijo, y eso cuenta. Entonces, yo creo que es importante tomar en cuenta ese contexto. No podemos esperar como en una condición normal donde no fluye la información que vamos a tener todo. Entonces, yo insto al mundo que está viendo esta audiencia a que colaboremos a no normalizar. Nicaragua no está normal. Nos están matando. La gente estamos sufriendo y la gente va a seguir en las calles. No tiene retroceso, y eso ya está dicho. Hoy empezaron las clases en la UNAM Managua con unas medidas de seguridad como que estuvieran en un centro educativo. León no puede arrancar o arrancó, pero también con las mismas condiciones. Muchas gracias. Gracias. Algunas de las ideas para no ser mayores sino que ya mis colegas han mencionado. Tiene que ver con buscar alternativas para identificar las denuncias y las violaciones que podrían dar testimonio a la población mitaragüense que ya está fuera del país y que podría tener mayores de seguridad para darnos la información que estamos necesitando para respaldar las hipótesis de violaciones a derechos. Esto podría conllevar la apertura de mecanismos para que las personas que han buscado refugio, por ejemplo, y mayoritariamente en Costa Rica, puedan tener alternativas de recibir allá o de brindar allá sus testimonios a través de mecanismos que se podrían acordar con la comisión o con el sistema interamericano. Por otro lado, también quería mencionar que el planteamiento que se hace aquí en torno a la dificultad de obtener información también se encuentra con la gran cortina que puede estar encima de la población rural nicaragüense. Nosotros tenemos nociones bastante cercanas de lo que está sucediendo en las poblaciones urbanas, semiurbanas del país, pero hay información mucho más limitada y ya mis colegas de medios de comunicación que estuvieron aquí y de las regiones autónomas plantearon muy claramente los graves problemas para que estos medios de comunicación locales puedan continuar brindando información y denunciando y poniendo sobre el espacio público las violaciones que se puedan estar dando. Entonces, tenemos la seguridad de que ese es un escenario al que ni siquiera probablemente los mecanismos de la comisión están llegando, dado que las limitaciones de movilización que ustedes saben se están teniendo para hacerlo a lo interno del país. Finalmente, mencionar y ratificar que efectivamente son los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, particularmente las defensoras de derechos humanos, las que con toda seguridad van a estar y están en la mira de los actos represivos posterior a esta etapa de encarcelamiento de liderazgo cívico local y sectorial, campesinos, comerciantes, etcétera, y que se despuntó con las acusaciones contra el Instituto de Estudios de Políticas Públicas. Y ahora sí, para despedir mi intervención, efectivamente, aunque en algún momento se identifica de manera con mucha ansiedad la utilidad que puedan tener las medidas cautelares, si son con todas, podría reafirmar, pues un mecanismo para confirmar ante la sociedad nicaragüense de que el sistema interamericano está poniendo atención y que hay un órgano vigilante de la seguridad de las personas que las han recibido. Muchas gracias. Sí, solamente para complementar esto último que comentaba Violeta en relación a la consulta que se ha comisionado sobre la efectividad de las medidas de protección que se han otorgado en este contexto, efectivamente señalar que los beneficiarios reconocen la importancia de las mismas porque llaman la atención sobre el riesgo en el que se encuentran. Sin embargo, la información que tenemos es que estas no se están implementando y lastimosamente no están resultando efectivas para brindar la protección. Por eso es que en nuestras peticiones hacíamos el llamado a que estas puedan ser implementadas de común acuerdo con los beneficiarios, tomando en cuenta que el riesgo que enfrentan proviene del propio Estado, como ya ha quedado claramente demostrado en esta sesión. Gracias. Bueno, quiero agradecer la presencia de ustedes acá en el día de hoy. Quiero hacer lo mismo que hicimos en la sesión anterior, hacer un llamado al Estado para que cuando ustedes vuelvan a Nicaragua se abstengan de actos de represalia, sea por agentes estatales o por privados, y por lo tanto que el Estado tome las medidas. Para nosotros es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil puedan venir a las audiencias de la CIDH con total libertad y sin temor a ser objeto de represalia a la vuelta de sus países, y por lo tanto quiero hacer un llamado en ese sentido. Quiero también agradecer para nosotros como comisión y para el MECENI la labor de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua ha sido fundamental. Quiero agradecer el trabajo que ustedes han hecho, el MECENI está en permanente coordinación, con las organizaciones en el país y también desde la CIDH y quiero agradecer el trabajo y también llamarlos a que sigamos trabajando de manera conjunta. Quiero reiterar de nuevo lo que pedí en la sesión anterior, quiero reiterar al Estado su colaboración, la necesidad que el Estado responda a nuestras solicitudes de información, que nos autorice para visitar los centros de detención, nos parece fundamental la colaboración del Estado para que nosotros podamos ejercer nuestro mandato. Quiero reiterar ese llamado al Estado, como también reiterar al Estado nuestra disposición para poder trabajar las cifras. Es bien complejo estar hablando de cifras. El comisionado Vigure me decía que me parece brutal estar discutiendo si estamos hablando de 200, de 300, de 400. Lo cierto es que estamos en una situación de violaciones sistemáticas donde demasiada gente ha fallecido por obras de agentes del Estado o con su adquisencia y esa es la situación que más nos preocupa, pero también nos parece importante poder seguir trabajando, de manera conjunta, para poder establecer una verdad, una verdad oficial y tener clara cuál es la magnitud de las violaciones sistemáticas que se están viviendo hoy día en Nicaragua. Quiero reiterar nuestro total y absoluto compromiso como comisión. Nosotros vamos a seguir monitoreando y haciendo seguimiento a la situación. Tenemos un equipo en terreno totalmente comprometido y que nos está manteniendo informados en tiempo real de la situación que está pasando ahí y vamos a seguir monitoreando y denunciando cuando hay que denunciar, como también colaborando en la medida que el Estado también nos colabore. Nosotros también poder colaborar con el Estado porque lo que nos preocupa al final del día, cierto, es el cese de las violaciones sistemáticas y poder establecer institucionalidades democráticas, institucionalidades de derechos humanos para que Nicaragua pueda vivir de verdad en paz y no normalizar la situación que hoy día están viviendo. Muchas gracias por estar aquí hoy día. Gracias.